Ahí hay cortes Toma Oye cómo va Mi ritmo Bueno cosa Mola Oye cómo va Mi ritmo Bueno cosa Oye cómo va Mi ritmo Bueno cosa Oye cómo va Mi ritmo Bueno cosa Oye cómo va Mi ritmo Talente Se cruza Te gusta y se siente Y voy a improvisar Porque me siento bien Porque me siento como si yo fuera En el tren En el tren de la alegría Y en el tren de la salud Tuna vida Tierra y dura Cuando la noche ya se pone oscura Y bueno Y bueno Que bueno suena Esta banda Tanta Tanta Y oye cómo va Oye cómo va Mi ritmo Bueno pa' gozar Y oye cómo va Mi ritmo Bueno pa' gozar A lo Santana Y oye cómo va Música Y oye cómo va Música 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 Oye cómo va La grande pa' grande Y gozando y pa' atrás Oye cómo va Me gusta esta broma Me gusta que jodo Oye cómo va Cómo va Cómo va Cómo va Oye cómo va Oye cómo va Tanta Oye cómo va Oye mi lena Que va a tomar Oye cómo va Música 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 Gracias.